No me gusta eso porque yo soy delicado. A Sonia le encanta el sadomasoquismo. Le encanta. Te estoy usando la palabra encanta. Este es un buen ejemplo de un hombre traumado. La mujer ya lo ha pataleado tanto que es como un perro que nada más sigue caminando y no sabe dónde quiere sentarse. Canal 33. La voz de tu ciudad, R-W-H-Y, Liberty County.